Voy a enseñar este apartamento moderno con una excelente iluminación techos altos, super fresco con un balcón que aporta muchísima luz me dirijo por el pasillo para enseñarles el baño secundario con lindos acabados este es el cuarto secundario el closet lo que ven acá es el cuarto de pilas aquí nos dirigimos al cuarto principal este apartamento está ubicado en una área exclusiva del barrio del nos dirigimos hacia el walking closet que tiene mucho espacio buena iluminación y el baño principal un doble lavatorio muy amplio muy cómodo el moderno apartamento tiene aire acondicionado no solo en esta área donde se combina o se integra la sala, comedor y cocina sino que también en las habitaciones también tiene aire acondicionado las habitaciones desde el camino también está preparada lo que se da el barrio es un broso que se le da el cierre y del que se le da que se le da